Si cobre una pensión, ¿cuánto subirá en 2025? La respuesta fácil para esta pregunta es decirte que por ley todas las pensiones deben de subir según IPC. Por lo tanto, cuando sepamos el dato de IPC, que probablemente esté entre el 2 y el 3%, quizá un poco por encima del 3%, pero no mucho más, pues podremos saber cuánto suben las pensiones en general. Pero en realidad no todas las pensiones suben según IPC. Y es que, por ejemplo, lo que estás viendo en pantalla, las cuantías mínimas de las pensiones no se regulan según IPC. Es decir, que si tú estás cobrando una pensión mínima, o si por ejemplo también estuvieses cobrando una pensión no contributiva, esta no tiene por qué subir según IPC. Y es el gobierno quien decide cuánto sube. Por lo tanto, si tú estás dentro de este grupo, es decir, si cobras una pensión mínima con complemento de mínimo, o si cobra una pensión no contributiva, hasta que el gobierno no decida cuánto subirán, se entiende que si suben todas por IPC, las mínimas también deberían de subir, no podemos saber qué porcentaje se va a aplicar, ya que, insisto, es el gobierno quien lo decide. Y por lo tanto, aquí podemos tener dos escenarios totalmente legales. Por un lado, que se congelen y las pensiones mínimas se quedasen exactamente igual para 2025. Y por otro lado, que suban según IPC, como el resto de pensiones, o que suban incluso más del IPC. ¿Qué sería lo normal? Pues lo normal es este último escenario, que suban por encima del IPC. ¿Cuánto? Pues como es el gobierno quien lo decide, no podemos saberlo. Pero eso sí, aquí te quiero decir que puedes estar tranquilo, porque a pesar de que normalmente esta subida se debe de aprobar por presupuestos del Estado, pues no hay obligación de que sea así. Por lo tanto, pues el gobierno, de forma unánime, puede decidir subir estas pensiones mínimas. Y sinceramente considero que es lo que sucederá. Pero ya digo, a diferencia de las contributivas que podemos intuir por dónde va a ir la cosa, aquí no podemos saber gran cosa hasta que no nos faciliten el dato. Y básicamente esto es lo que te quería comentar en este corto vídeo. Quería hacer esta aclaración, porque sé que muchos de vosotros cobráis pensiones mínimas, y quería que supierais esto, que en esa no se aplica el IPC como tal. Y nada, como siempre, si te ha resultado interesante, no te olvides de dejar un me gusta, compártelo con cualquier persona que crea que también le puede resultar de utilidad, y si eres nuevo o nueva por aquí, pues te invito a que le hagas un vistazo hacia el perfil, y si te gusta lo que ves, que pinches en el botón suscribirte. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.